Ay, Tony, dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las ocho de la mañana con doce minutos. Nos acompaña el abogado jurisconsulto de la República, Julio Valdivieso, quien creo que tiene tres años de no estar con nosotros por ahí. Por ahí, teníamos días de no conversar, ¿verdad? Por ahí, Julio. Bienvenido. Gracias, Tony. Bueno, bienvenido al programa y a esta nueva cabina. Ya lo veo que van para arriba. Sí, estamos en el tercer nivel. En la liga de ascenso. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Julio. Gracias, es un gusto. Ya teníamos, sí, como tú muy bien lo decís, un rato de no venir por esta cabina, pero ya estamos aquí a ver en qué podemos decirle a los radioescuches. Bueno, es que te hemos visto también, a veces no solo eres el que es entrevistado, sino que también entrevistas. Sí. Haces entrevistas de corte electoral. Sí, de hecho, tengo un programa en el Canal 21 que se da para las elecciones, Pulso Ciudadanos. Estoy evaluando seriamente ya en un programa más jurídico, ¿verdad? En casos temas, unas dos veces por semana, un programa de investigación en temas de corrupción judicial, en temas de corrupción del Ejecutivo, como darle seguimiento a casos como el de Chalchuapa, es decir, cuáles son las razones, el caso de Tonizaca, ¿verdad?, la parte jurídica de cómo se decidió, que es una de las aristas que no se ve normalmente en la parte mediática. Muy bien. Y cuando te invitamos, lo hemos hecho porque queremos entender un poco lo que está pasando jurídicamente y también poner en contexto otros temas de la política, pero con el caso, ya que mencionaste lo de Chalchuapa, ¿cómo es eso que la fiscalía le da al principal implicado un criterio de oportunidad parcial? Cuando al menos hay 12 cadáveres, al menos, ya el ingeniero Israel Tikka decía que podían haber hasta más de 45. Oficialmente las autoridades lo que dicen es que confirmado, si no mal recuerdo en la conferencia de prensa del viernes, hablaban de entre 10 y 12 cadáveres confirmados, ¿verdad? O sea, es una situación, Julio, que debería de ser de atención, la principal atención nacional. Eso no es normal. Y con ese lujo de barbarie tampoco. O sea, y yo leí ayer varias entrevistas de vecinos y lo catalogaban como una persona normal. Nadie se imaginaba quién estaba detrás allí. Y yo le decía a Tony, Tony, lo que está pasando debería de ser la principal preocupación nacional en este momento. Bueno, el presidente poco se ha metido con ese tema, si no nada. Bueno, lo que pasa es que no es un tema ganador. Y bueno, déjame decirte que los criterios de oportunidad son una figura novedosa en el nuevo Código Procesal Penal que data de 1998. Los criterios de oportunidad, de conformidad con la política de persecución penal que estableció la fiscalía bajo el régimen de Douglas Meléndez, él crea todo un andamiaje jurídico al interior de la Asamblea que así se llama, política de persecución penal. Y en cuanto al tema de los criterios de oportunidad, si no me equivoco, ahí por el artículo 14, establece él cuáles son los fundamentos para dar los criterios de oportunidad. El primero, más bien son dos básicamente. Uno es descongestionar en aquellos casos irrelevantes donde en realidad no tiene mayor aplicación, un accidente de tránsito, es decir, donde ya hay acuerdo con las víctimas, como descongestionar el sistema, entonces se le da el criterio de oportunidad. Y la segunda óptica que creo yo que es el que han querido aplicar es el hecho de que es un mecanismo coayuvante para obtener, ayuda a la investigación de los casos. Información. Información. Lo que pasa es que yo nunca en mi carrera había visto uno parcial, verdad, porque creo que le dieron criterio de oportunidad en siete casos y en el resto no. Entonces, me llama la atención básicamente el por qué aún el propio defensor del imputado no tiene ningún sentido que te diga, bueno, en siete me van a ayudar, pero en los otros dos lo condenan de por vida prácticamente. Dice, se dio un criterio de oportunidad parcial, única y exclusivamente en nueve casos, en donde su participación fue lanzar los cadáveres al pozo y por tanto era el único testigo de las personas que en autoría principal cometieron los homicidios y los feminicidios. Claro, es decir, quiere decir que él tiene participación en las últimas dos feminicidios que estaban investigando, en eso no va a haber criterio de oportunidad. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de la defensa de él, es decir, cómo vos vas a aceptar que te absorban en nueve, pero te condenan en cien, entonces… Y sobre todo que los dos son feminicidios que te dan al menos… Bueno, la máxima son cincuenta por persona. Son cincuenta, básicamente, entonces no le veo la lógica, sí le puedo entender la lógica en cuanto que es la única forma de poder saber quiénes más han participado en este tipo de crímenes. Entonces, pareciera ser como una estrategia de la fiscalía, no sé si al final esto les va a funcionar, porque tiene que tener el consentimiento de las víctimas también en este tema, procesalmente hablando hay que consultar… A los familiares de las víctimas. A los familiares. No sé el defensor cuál va a ser en realidad. ¿A cambio de qué va a ser esto? Porque va a ser condenado seguramente por cien años. Entonces, tú dices, ¿y de qué te sirve…? Si lo ves desde el punto de vista de la defensa. De la defensa. De la defensa. Es decir, cuando vos das un criterio de oportunidades, ¿a cambio de qué? O sea, yo voy a aceptar el cometimiento de un delito, pero a cambio de que me reduzca la pena, a cambio de que me dé ciertos privilegios para no ostentar la totalidad. Entonces, creo que es necesario que camine un poquito más la parte procesal, porque sí puedo entender a la fiscalía en el sentido de que sea como el único instrumento para saber quiénes más han estado involucrados en esta cuestión tan atroz. O sea, de verdad que este país vemos cosas tan insignificantes y tan grandes y no le ponemos la atención que esto merece. Yo te aseguro que en otro país del mundo esto que está pasando debería llamarnos una profunda reflexión como sociedad. Por eso es que nosotros, como programa de radio, queremos… Porque si realmente entendemos la magnitud, lo atroz, lo terrible que es este caso… Es que es de película. Sí, y creo que… pues sí, no sé. No digo que el Estado no esté haciendo su parte, pero quisiéramos ver más por la magnitud de lo que implica el tema de las desapariciones en nuestro país, Julio. Porque si bien es cierto, puede haber una disminución en los homicidios, pero esto venía a la par de manera silenciosa y ahora esto nos ha estallado. Ahora, eso no ha sido privilegio solo de este gobierno, Tony, hay que ponerlo en la dimensión. O sea, el tema de las desapariciones vienen desde el 2010 para acá, en un incremento. Déjame decirte que en el 2019 y 2018 han rondado promedio, según FESPAD, en unos 2.300 desapariciones por año de las que se han tenido conocimiento. De las que hay denuncias. De las que hay denuncias, porque ese es el otro problema. Como en el caso de los homicidios hay un punto de referencia que es el acta de reconocimiento. Entonces, vos decís, hubieron X cantidad de homicidios. ¿Por qué? Porque ahí está el reconocimiento médico forense. En el caso de las desapariciones es muy difícil tener datos o cifras específicas porque no hay un mecanismo que te diga, hey, ¿a dónde están estas desapariciones? Uno dice, mire que se fue con el novio o se fue para los Estados Unidos y le estamos dando un tratamiento. O nunca pusieron la denuncia. O nunca pusieron la denuncia. O sea, hoy te estás dando cuenta que efectivamente muchas. Yo me preguntaba cuántas casas de Chalchapa no habrán en otros lados del país. Yo creo que la ciudadanía tiene que jugar ya un rol más protagónico. Te voy a decir, a mí me llamó la atención que lo trataban como don fulano de tal. Es decir, aparentaba toda una vida normal en la comunidad. O sea, creo que te quiero dar a entender cuántas personas como este salvaje energúmeno estarán vivas todavía y estarán cometiendo estas desapariciones a nivel nacional. Hugo Ernesto Osorio Chávez. Sí, y le decían don Hugo. Buenos días, don Hugo. Así se relacionaba. Es que yo ayer estaba leyendo eso precisamente, que todos los vecinos, la comunidad dice no. Y cuando alguien le pedía ayuda, él respondía. Decían también que de pocas palabras. Pero, Julio, aquí dices tú, la sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto. La sociedad civil, ¿qué pasa con las instituciones? O sea, el tema de la investigación de las desapariciones no se está tomando como se debe tomar. Y como tú lo has apuntado, esto no es de ahora. Ninguno ha querido enfrentar el tema como debe de ser. Darles el seguimiento que esto debe de otorgarse. ¿Por qué razón? Porque se dedicó simplemente al tema de los homicidios, que ha resultado positivo. Pero ahora tiene que extenderse esa investigación al tema de las desapariciones. ¿Por qué razón? Este es el caso típico por excelencia. A mí lo que me llamó la atención es que de repente hay un silencio sepulclar en las autoridades cuando más debería de darse la información para llegar a ver en realidad dónde estamos parados. Yo quisiera escuchar a las autoridades pedir a la gente que denuncie, que reitere la denuncia de sus desaparecidos para ver si logran identificar dentro de esos cadáveres. Yo calculo que han de haber unos 40. Si es así como se están dando, ojalá nos equivoquemos. Pero todo apunta. Pero imagínate qué logística debe tener en este caso específico. O sea, cómo tenés que tener una logística suficientemente estructurada para establecer una fosa que no haya erentina por él. El humano, después de seis días, es un olor que por la proteína que se tiene, que cuando se descompone es impregnable. Entonces, ¿cómo lograr detener ese olor? O sea, lo que me refiero es que no es alguien que circunstancialmente abrió un hoyo, lo metió y lo enterró. Ha servido como forma de desaparecer delitos de violaciones seguidas de muerte, secuestros seguidas de muerte. Ahí ha sido como un cementerio clandestino para ocultar una serie de información. O sea, creo que las autoridades tienen que ir a profundidades. Y por eso yo sí creo que el criterio de oportunidad en este caso tiene que tener una estrategia porque es la única forma de saber quiénes más andan sueltos. Las autoridades lo saben, que este caso no es sencillo. Hay más gente involucrada. De hecho, dicen que él solo participó en nueve, solo tirando los cadáveres. Quiere decir que hay otra estructura. Bueno, hay nueve detenidos. Sí. Hay nueve detenidos. Es un sicariato también que debe de investigarse. O sea, creo que esta es la punta del iceberg de lo que se puede esperar. Y ojalá que no vayan a aparecer estructuras ya aquí en el país vinculadas, dijéramos, a gente. Porque este era un ex policía. Es decir, conoce toda la forma de cómo funciona la policía, cuáles son las evidencias que pueden borrar. Entonces, creo que va a ser un gran reto para las autoridades llegar al fondo. Yo tengo dos intrigas, Julio. La primera es, este policía ya había estado preso. Y había estado preso, si no mal recuerdo, por violación. O sea. Estupro. Ajá. O sea, una menor de edad. Estupro de un exceso carnal con una menor de edad. Ajá. Ese es por lo que estuvo preso. No sé si habrá tenido otros casos que no llegaron a condena de ese nivel. Hay un comité de vigilancia penitenciaria que le da seguimiento a los reos, su comportamiento, cumplimiento de pena, etcétera, etcétera. ¿Cómo una persona como esta no pudo ser detectada y a pesar de que cumplió su pena, verdad, porque así es como logra salir de la cárcel, a pesar de que cumplió su pena no pudo ser detectada que era una persona que, pues sí, cumplió su pena, pero que iba a seguir siendo perjudicial a la sociedad. Bueno, primero, hay consejos criminológicos que estudian todas, digamos, el perfil de los imputados. Esto es lo único que me hace pensar a mí, es que el sistema judicial también tiene que entrar en una profunda reflexión. El régimen garantista que tiene se le olvidan los derechos de la víctima. Y tú ves aquí, ves un montón de gente peleando por los derechos de los imputados, por los derechos de los detenidos. Es cierto, son seres humanos, pero y las víctimas no. Es que aquí siempre ha sido así. Bueno, y a ellas quién las privilegia, en ellas quién las defiende, ¿me entiendes? Yo sé que las cárceles son bombas de tiempo, tenés el 33% en excedente de los reos, andamos más de 30 mil reos en los centros penitenciarios de este país, que lejos de ser centros de readaptación, son centros de perfeccionamiento. Entonces, no veo yo, y como una persona que es una violación en menor, es un estupro, ¿verdad? Les den cinco años de cárcel y no le puedan dar seguimiento. Deben de haber bancos de perfiles de violaciones, de homicidas, de violadores. ¿A quién le corresponde hacer todo ese análisis? Tanto a los jueces penitenciarios, de llevar toda una estadística, la misma policía y fiscalía deben de tener, es decir, si aparece una violación, hombre, yo me voy como investigadora, eso nos enseñaron en investigaciones, y veamos cuáles son las características de este delito, veamos quiénes de los que hemos tenido procesados tienen este perfil. Entonces, va reduciendo la masa total a unos 50 o 60. Entonces, vas como clarificando ese tema, ese seguimiento desde la policía y de la fiscalía, ¿verdad? Porque el órgano judicial cumple con la sentencia y hasta ahí termina él, no es la fase de investigación. Y ahora no estamos en la fase inquisitiva que teníamos antes del 98. Entonces, todos estos seguimientos, alguien lo tiene que reactivar. Lo que pasa es que no tienes ni el dinero para tener todo un seguimiento, ¿verdad? Ni la voluntad, hay que decirlo con toda la propiedad. Esto se, pues sí, porque uno se pregunta y no es el primer caso. No. De gente que estuvo, o sea, estuvo recluida, ya se había funcionado de alguna manera el sistema judicial al condenarlo, al tenerlo tras las rejas, al alejarlo de la sociedad, ¿verdad? Pero salen, salen por leboleyadas o porque se cumplen tantos años de la pena que se porta. Aquí hay una nota, precisamente la prensa gráfica, dice que el investigador... Ay, se me perdió, se me perdió. El psicólogo y especialista en crímenes sexuales, Oscar Vásquez, destaca que las características de un psicópata, o mejor llamado, un afectado por trastorno antisocial de la personalidad, pueden permanecer ocultas por mucho tiempo y son muy difíciles de identificar. Este es el caso. Este es el caso, porque yo era un tipo con problemas, no daba problemas en la comunidad. Pero te voy a decir, uno de los objetivos que debe perseguir la pena es que sea ejemplarizante. Sí, sí, el gran problema de este país es la impunidad. Cuando del 100% de los casos, solo el 3, 4%, llega a una sentencia condenatoria y hay un 90, 95% de que no te van a agarrar, hombre, no se necesita ser un analista para entender cómo estamos en nuestro ordenamiento jurisdiccional. Entonces, esa impunidad es lo que se traduce. Yo te aseguro que si aquí hubiera castración, si aquí hubiera pena de muerte, yo sé que este es un tema que despierta muchas pasiones. Sí, no tiene nada que ver con religiosidad. No tiene nada que ver. Estamos viendo objetivos. ¿Cómo puede rehabilitar a un hombre que ha matado a más de 30 personas? Con lujo de barbarie, con garrotazos, con caños. Bueno, decime, en realidad, esa persona puede rehabilitarse y bajo el argumento de que no está bien de la cabeza, bajo el argumento de que es un conflicto que en realidad no hemos podido superar como sociedad. Yo creo que hay que volver a hacer un replanteamiento en materia penal sobre cómo han estado funcionando nuestras instituciones. Creo que este régimen garantista que goza en este momento se está olvidando de los derechos de la víctima y contra eso sí no podemos estar a favor de eso. Ok. Julio, para terminar este tema, antes de pasar a otro tema, lo que yo he leído también es que a los gobiernos de turno les ha convenido más mantener las cifras de desaparecidos bajas, perdón, inciertas, y mantener las cifras de homicidios bajas, o a la baja, mejor dicho, porque toda vida vale. Porque electoralmente esto ayuda y también nos ayuda para cómo nos ve la comunidad internacional. O sea, lograr una reducción en el número de homicidios es muy bueno ante los ojos de la comunidad internacional. O sea, no hay voluntad política entonces con la sociedad para en realidad resolver el tema de las desapariciones, porque electoralmente no conviene. Yo creo que el tema de las desapariciones va a dar un giro. Oí lo que te digo. Creo que como se estaba enfocando, va a dar un giro, porque ya no se puede seguir sosteniendo la misma tesis de que se fueron para el norte, que se escondieron, que se fueron con, en el caso de los jóvenes, que la joven se va con el novio, etc. Creo que ya esas justificaciones ya no van a poder ser sostenidas. Mi preocupación es cuántos hugos habrán a nivel nacional. Porque hay una cosa que yo siempre digo, la realidad se termina imponiendo. Y si no hubiera sido por esta muchacha que se escapa y que la vuelve a agarrar y que llama la atención, ahí hubiera estado este tema. ¿Verdad? Creo que es un reto para las autoridades volver la mirada a que el tema de las desapariciones no las tiene que estar tomando como una simple, dijéramos, arista dentro de lo que es la política criminal. Creo que se han sido exitosos en el tema de los homicidios, no lo puedes negar, pero ¿qué pasa? Creo que hay una deuda con el tema de las desapariciones y creo que les va a empezar como a enfocar nuevamente todo el rumbo de la investigación. Vaya, y esto nos lleva al otro tema y es, vaya, el quehacer legislativo. Ahora las autoridades, si te mueves más a tu derecha, es que veo que te está entrando la luz de la cortina, no, a tu izquierda, perdón, para que estés más cómodo y mueves el micrófono. Ahí estás. Ahora el gobierno tiene todo en la Asamblea Legislativa para cambiar estas leyes. Ellos mandaron al archivo y están mandando al archivo un montón de proyectos que ellos han dicho que o son anticuados o tienen mucho tiempo de venir discutiéndolo, hay que hacer una actualización. No lo sé, no lo sé, pero tienen todo para modificar las leyes que necesita el país. La Asamblea Legislativa tiene tres roles fundamentales. Uno es un control político sobre un órgano de Estado del Ejecutivo, dos elecciones de funcionarios y la tercera que es la elaboración de toda la normativa que necesita para el funcionamiento del Estado. Ahora ya no hay excusa de que alguien no tiene acompañamiento. No solo tienen la mayoría, dijéramos, de gobernabilidad, que son los 43 votos, sino que se tiene la mayoría calificada. Por lo tanto, no debería de haber excusa. Cuando se manda al archivo una ley, tú sabes que no se puede discutir por los próximos seis meses. Entonces, eso va a implicar que tienen que volver otra vez de cero a iniciarse todas las iniciativas de ley. Si ese va a ser el caso, ojalá revisen el Código Penal y el Código Procesal Penal que tiene más parches que un tubo de un busero. Así lo catalogo. No se había publicado cuando ya estaba siendo reformado y ha cometido un error en mi criterio procesal. Han querido ir modificando los códigos de conformidad con los casos que van apareciendo. Entonces, apareció un caso, modifiquémoslo y pongámoslo como una especialidad. Creo que eso es un rol y hay que cambiar. desde ya del régimen garantista que hay ahorita a un régimen en realidad que proteja a las víctimas. Porque este código que tenemos adolece totalmente, creo que es ineficaz. Ya llegó, estás hablando desde 1998, casi treinta y pico de años. Y todos sabemos que el derecho como producto social debe responder a una realidad social, sea la realidad social, económica y política de hace treinta años no es la misma. Entonces, tú tenés que legislar en base a tu realidad, no en base a lo que yo quiero o a lo que yo percibo. Entonces, creo que es un llamado. Ojalá esta asamblea cambie su forma de ser porque si no, van a seguir siendo lo mismo de siempre. entonces un nuevo código penal y procesal penal y un nuevo procesal penal acorde a las circunstancias que están en este momento. Ok, entonces si hay alguna algo de razón cuando se dice esos proyectos de ley que se estaban discutiendo, etcétera, o sea, mira, bueno, mejor, mejor hagamos algo nuevo, bueno, bueno, que responda a una, pero ojalá que se dé, pues. Yo no estoy en contra que manden al archivo todos aquellos que no sirvieron, está bueno, depúrenlo. Pero, ¿qué van a proponer? Ajá, cabal, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Esa es la pregunta, esa es la deuda. Yo no veo la acción, veo, ok, acaban de entrar, o sea, acaban de llegar. pero hay luces, hay luces, y lo he dicho, lo he dicho, tienen todo el beneficio de la duda, tienen toda la legitimidad, pero hay luces que yo necesito ver, tres por lo menos. ¿Cuáles? Uno, ya no puedes ir con modificaciones de agenda, dos, tienen que haber discusiones en las comisiones, es decir, si eso no se cambia, que era lo que les habíamos achacado a la anterior legislatura, de que en el caso de los buceros, a última hora, venían, pedían modificación de agenda a las once, doce de la noche para asignarles combustible. En la plenaria antes de Semana Santa. En la Semana Santa. Entonces, o sea, yo estoy claro contigo, Tony, muy nuevo, muy poco tiempo para poder evaluar un trabajo, pero veo luces, veo señales, ¿en qué sentido? No deberían de haber modificaciones de agenda, deberían de haber discusiones al interior de cada uno de las comisiones. Para ellos existen las comisiones, para que todos los grupos parlamentarios aporten a... Además, la Constitución establece que en el proceso de formación de ley, dice, todo proyecto de ley después de discutido y aprobado se manda para su sanción y promulgación. Entonces, el proceso de discusión no es potestativo, el proceso de discusión es parte de la formación de ley. Yo creo que tiene que llamar poderosamente la atención a la reflexión de estos diputados, si es que la Constitución no está para que si la quieran o no la quieran cumplir, ellos son los obligados a cumplirla principalmente. Entonces, la primera es no más modificaciones de agenda. Debería de haber como toda una política. Es que la modificación de agenda sí es válida para asuntos de emergencia, dijéramos, algo imprevisto que no se ha tenido, que sea la excepción y no la regla, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con la anterior asamblea? Siempre modificaban la agenda. Bueno, se dieron el lujo en la anterior administración que ni siquiera leían los proyectos de ley. Aquí tampoco han comenzado leyéndolos precisamente. es que los decretos a alguien se le ocurrió ahí por técnica legislativa, leen por capítulo. Si hay que leer artículo por artículo con votación nominal y pública. Entonces, creo que a los anteriores diputados, bendito sea Dios que se fueron, pero ojalá que los que llegan también, ¿verdad? no vayan a seguir siendo agarrados de una rama. De una rama, pues sí, pero con garrapatas, ¿verdad? Al final de la cola están agarrados y que es una de las grandes ventajas que tiene el actual gobierno es que no cuenta con oposición. Aunque se enojen mis amigos de la oposición, pero creo que no han entendido cuál es el rol que debe jugar una oposición. Sin embargo, vamos a ver, creo que hace falta que corra mucha agua bajo el puente. Tengo que aceptarle a don Tony que es muy poco tiempo. Lamentablemente las luces que me están dando son las que... Tal parece que todo llega ya cocinado, o sea, ya los proyectos de ley ya llegan. Es lo que hemos visto hasta ahorita. Porque la ratificación del convenio de cooperación con la República Popular China no fue discutido ni fue leído. Por ejemplo. Mira, una de las... Y no estoy diciendo que esté malo, lo que estoy diciendo es que no sirvió el proceso. La ley también esta que la ley Aladí que le llaman que la... La retroactiva. La retroactiva también. Y llegó de un solo. Y no se discutió. Es que ni siquiera la han puesto en la dimensión. Mira, las leyes no pueden tener efecto retroactivo salvo en materia penal y de orden público. En materia penal cuando la nueva ley es favorable al delincuente. Pero una ley no puede tener efecto retroactivo. ¿Verdad? Y esta no es de orden público. Porque lo único que puede declarar de orden público es la Corte Suprema de Justicia. Me explico. Entonces, esto es lo que hace falta todavía digerirlo. Creo que la técnica legislativa, el proceso de formación de leer van a trabajar mucho. Yo conozco a varios de los diputados sé que esa persona es muy capaz pero hay otros que les hace falta ¿verdad? Bastante en este tema. Ojalá lo sepan inducir, darles una formación porque sí hay un montón de falta de técnica legislativa que venía cometiéndose el error desde la asamblea legislativa pasada. ¿Verdad? Y ojalá los técnicos son gente con mucha experiencia. Eso te iba a preguntar, Julio. O sea, tú dices hace falta, estoy viendo falta de técnica legislativa. Estoy viendo, no estamos diciendo que haya, pero hay luces en ese sentido. Bueno, y los asesores de los grupos parlamentarios y el cuerpo técnico de la asamblea legislativa que dices tú incluso hay gente de muchos años de mucha experiencia que ya sabe todo lo que tú estás diciendo, por ejemplo. La verdad es que no sabemos quiénes se han quedado y quiénes se han quedado. Ese es un punto. Y dos, yo creo que están los técnicos propios de la asamblea que no pertenecen a ningún bando político que su función es eminentemente técnica, hay que reconocer. Yo fui fundador de ese departamento, ¿verdad? Ya por la década de 1998 creamos lo que era el departamento legal de la asamblea legislativa. Sé que todavía hay gente que todavía está ahí, tiene más de 30. Ya te iba a decir, ahora entiendo, no, no, no. 1998. Fuiste parte de los técnicos de la asamblea. Yo llegué con Ricardo Alvarenga de presidente, estaba el expresidente de la Corte Suprema del doctor Pineda. El doctor Pineda fue uno de los creadores. Estaba Solano. Alejandro Solano. Y estaba lo que en ese momento era la oficialía mayor que era el que mandaba en la asamblea, era Mario Donald Salazar, que murió de una forma muy trágica. Él crea toda, Ricardo Alvarenga lleva toda esa mentalidad a la asamblea y empieza a tecnificar la asamblea, a llevar gente preparada para que los decretos tengan. Entonces, ha habido como una acumulación. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los técnicos pueden decir, pero al final quienes toman o terminan tomando la decisión son los diputados. Por eso es que una inteligencia que debe ser nata es el hecho de que debe, si son vivos, mejor dicho, si son inteligentes, es dejarse asesorar por las personas que saben. Lo que pasa es que en la asamblea se dan decisiones técnicas con componente político y eso es lo que nos ha mantenido atrasados en temas legislativos, Julio. En la asamblea yo he visto muertos votando basura. Mira, también han creado una comisión que va, dice, una comisión especial para investigar los dineros que de la ONG. Yo todavía no termino de entender si es una comisión que va a investigar solo a las ONGs a quienes la asamblea les asigna un fondo económico o a todas las ONGs. Bueno, primero que viene la pregunta. Yo he sido un poco más crítico no desde ahora sino desde hace dos legislaturas. Yo no he encontrado una disposición que faculte a la asamblea para que haga donación. No lo he visto y tenemos que decirlo con mucha claridad. ¿Verdad? Hay un principio de legalidad. Los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Entonces, ¿de dónde han sacado que la asamblea legislatina tiene facultades para donar? Además, ese dinero no es de los diputados, ese dinero es del pueblo, ese dinero es de todos nosotros. Es del presupuesto general de la nación. Entonces, no le veo. Pero asumiendo, asumiendo, digo, porque no he encontrado esa respuesta y si no se la puedes preguntar a cualquiera cuando tengas aquí a un diputado, a un ministro, ¿de dónde sale esa facultad? Ustedes que son periodistas tigres que fuman bajo de agua boca abajo y le sacan el golpe, deberían, deberían de irse por ese lado y preguntarle. Por eso, para comenzar, por eso pregunto, porque yo veo tweets de funcionarios del gobierno o de diputados de No Más Ideas que dicen que es a todas las ONGs. No, yo creo que están investigando con todo el derecho y ojalá lleguen a fondo, ¿verdad? Y de buscar responsabilidades. Porque entiendo que son más de 150 millones de dólares lo que se está investigando en asignaciones a esas ONGs entre comillas que muchas ni siquiera tenían secretaria, hombre. Mira, yo lo que he escuchado es que primero tenía que tener un diputado que introdujera la iniciativa y que convenciera a los demás. O sea, que hay un diputado que... ¿Quién le dio iniciativa de ley? El lobista. El lobista, el lobista, sí. Y entonces, bueno, las organizaciones ONG se abocaban a estos diputados para obtener dinero. Entendemos que hay algunas... Y ya sé para dónde me llevaba, que hay unas que son buenas y unas que tienen un altruismo muy bueno. ¿Es cierto? No, yo no sé si es altruismo o no. Lo que sí es que llegaban a suplir en necesidades donde el Estado ya no lograba. No es cierto y entonces están las políticas públicas, después. Pues sí. Es decir, si hay una política pública, ¿para qué necesitas una ONG? Sin ningún control. Me vas a decir, bueno, pero es que la Corte de Cuentas puede entrar a fiscalía. Sí, pero con que no fiscaliza a las alcaldías, va a fiscalizar a las ONG. ¿A dónde? Ahora, una pregunta, Julio, yo también lo hablaba esto con Tony el otro día. yo entendería que si yo recibo, yo soy la cabeza de una ONG y recibo dinero mensualmente de la Asamblea Legislativa para que funcione esta ONG, ¿yo tengo que dar cuentas de cómo uso ese dinero? ¿A quién le corresponde? ¿A la Corte de Cuentas? Pedirme, pedirme cuentas de cómo utilice ese dinero que viene de la Asamblea. La Corte de Cuentas tiene por mandato constitucional fiscalizar todos los fondos que sean provenientes del Estado. Entonces, ese debería ser el deber ser, pero en la práctica, Diana, no tiene la capacidad, dijéramos, técnica con que no fiscalizaba 262 alcaldías con presupuestos especiales, más todas las autónomas, más el gobierno central, te puedes imaginar el aparataje. Y esto, esto nos debe de llamar profundamente a la reflexión del rol de la Corte de Cuentas. Ahora, el rol de la cuenta es a posteriori, es decir, ya cuando se han realizado los actos y de qué sirve que se venga a decir, sí, fíjate que es cierto, decía jefe, se lo robaron. Se lo robaron. ¿Y a dónde está? A saber. Hace poco vengo escuchando yo el concepto de auditoría concurrente, es decir, que va como la par. Claro, es que año con año, es más, los funcionarios en beneficio de ellos deberían de pedir sus finiquitos. Terminado un año, una auditoría de gestión y operativa. ¿Para qué? Para que si yo no esté con una 45 como funcionario, que de aquí a seis años se van a llegar a... Pero es que estas concurrentes eran en el ejercicio de, no era después de un año, que las empezó a implementar, yo no sé, si no me corrijas, las empezó a implementar la anterior presidenta de la Corte de Cuentas. Sí, sí. Carmen, Claudia, no me recuerdo ahorita. Lo que pasa es que ese rol de fiscalizador ya no puede seguir siendo una Corte de Cuentas, tiene que ser una verdadera contraloría. Creo que el concepto de la Corte de Cuentas está obsoleto. creo que ya debe de empezarse a dar ya ese paso para emigrar en la verdadera Contraloría General de la República. Tienen todo, ahorita tienen todo incluso para quitar a los que están ahorita y poner... Bueno, ya quitaron a los magistrados, pues, quitaron fiscales. Entonces, yo creo que al final vamos a ver si en realidad todo esto está funcionando o no. ¿Tú como abogado sientes, sentirías confianza de ir a la sala constitucional, a la Corte, a poner un amparo, un recurso? Una demanda. Yo el día viernes que estuve en uno de los programas que yo tengo, yo puse un rotulito, 780 días llevo yo de un amparo que puse. Se fueron los señores de la anterior y nos resolvieron. Entonces, les dije a esto, ojalá está pronta y eficaz cumplida justicia ustedes la empiecen a aplicar para que no vuelvan a hacer lo mismo de siempre. Yo tengo que darles el beneficio de la duda como abogado. Ciudadano, como abogado no les puedo dar el beneficio de la duda. Tengo que exigírselo. ¿Por qué razón? Porque los anteriores magistrados que tenían todo para que los quitaran, es más, creo que hasta chiquitos por las causales que los hicieron, tenían todo el derecho para haberlo hecho. ¿Saben dónde? No concuerdo en la forma, en el procedimiento. No me cabe, o sea, mi formación de abogado positivista, que así me declaro yo, ¿verdad? No entiende por qué no le tardaron 20 días. Le habían dado el derecho a violencia, lo hubieran escuchado y después le hubieran no tuvieran todos los problemas, la condena internacional que tienen ahora. Pero alguna razón han de haber tenido. Yo creo que tenían eso y más para haberlos destituido, porque en este país hay justicia selectiva, aunque no lo quieran aceptar. Aquí han habido resoluciones de 24 horas, express, y resoluciones como en el caso de la mía, no puedo hablar de las demás, en el caso de la mía que están durmiendo el sueño de los justos, otro que a la Bermeja le llevan la notificación porque murió el demandante. Entonces no puede ser no haber justicia selectiva en eso. A mi amigo le interpreto y a mi adversario le aplico la ley. Eso es lo que ha pasado en este país. Entonces ojalá que estos cambios sirvan para mejorar porque si no va a ser la misma película pero con actores diferentes. O sea, y la expectativa es más que mejorar es cambiar. Es cambiar. El país necesita un cambio en materia de justicia y si estos van a ser en realidad, hombre, pues empiecen a dar las muestras de esa pronta y eficaz entre comillas cumplida justicia. Muy bien. Son las 8.52. Entiendo que tenemos que ir finalizando. ¿Toni? Aquí estoy tuiteando todo lo que dice. Quiero leer rápidamente para ya ir despediendo a Julio algunos comentarios de los amigos radioescuchas. contra la actitud del Estado contra el investigador Israel Tikas también es condenable. Dice aquí Germán Hernández. Saludos a su invitado. Esto no es un caso aislado. Estamos frente a una sociedad indiferente que se está insensibilizando ante los homicidios, la extorsión, las desapariciones y solo dicen debe ser marero. Y ya lo toman como el modus vivendis en este país. Eso es una señal gravísima. Y Daniel desde Houston dice que esto viene desde la época de Arena Frente. Tiene que ver. Ahora es el momento de hacerlo público. Creo que Julio lo ha dicho desde años. ¿Verdad? Esto es el cúmulo de años de... A las radios que reciben dinero también hay que investigarla. Hay radios que reciben dinero de la Asamblea Legislativa. No, la Asamblea designa fondos. ¿Para radios? Para radios. Que yo sepa, no sé. Que yo sepa, no sé, pero como... Ahora, la Asamblea tiene una radio, la radio legislativa, pero eso es parte de ellos. Pero no sé, te metiría, no está dentro de mi conocimiento si se da una ONG para... No me has elegido. Mira, hay que... Yo estoy de acuerdo en que vayan a ver a quién le han dado o ese... O sea, que está bueno. Está bueno. Y ojalá la Asamblea llegue a fondo, hombre, Tony, porque no son cinco centavos lo que han administrado estas ONG. Son 152 millones de dólares, que es una forma que se pudieron haber destinado en políticas públicas a la educación. Julio, pero ¿y estas ONG? Vaya, tienen su rol que cumplen y algunas lo estarán haciendo muy bien. No debería ser desde el Ministerio de Hacienda que se les asigne fondos... Es que así es. Pues sí. Es que así es. Elaboran el presupuesto y lo mandan a la Asamblea. Exacto, pero de... O sea, estos fondos derivan de la Asamblea Legislativa, del presupuesto general de la Asamblea, no del general de la Nación. O sea, como tú dices, ¿y qué tiene que ver la Asamblea Legislativa con financiar ONGs? Donando. Donando. Mira, yo tampoco puedo estar cerrado a que hayan ONGs que tienen un rol muy importante. Por eso decía. Ajá, exacto. Los boyescados. Cruz roja. Cruz roja. Es decir, sí, pero hay que entonces transparentar. Pónganlo en la ley, ¿me explico? Es decir, regularicemos la forma de hacerlo. Y den cuentas. ¿Verdad? Y rendición de cuentas. Yo no estoy en contra de que eso se haga. Lo que yo digo es que no hay una ley que de manera expresa faculte hacer esto. Entonces, si no lo hay, créanla. Porque no podemos cerrarnos a que hay un montón de ONGs que sí pueden estar haciendo un rol, digamos, supletorio de una política pública. Pero transparentémoslo. Muy bien. Julio, rápido pasó el tiempo. Tenemos que despedirte. Gracias, hemos hablado de todo un poco, pero le vamos a dar seguimiento a todos estos temas. ¿Verdad? Ya conoces el camino que has convidado a regresar. Fica un calvario para llegar, pero ya hoy sí estamos. Así es la primera vez, Julio, tienes toda la razón, pero ya vas a venir. Cuando querrás venir. Ya conoces el camino. Y el desayuno de San Martín lo estamos dando por razones pandémicas para llevar, pues para que tú solo tú lo toques, ¿verdad? Y diga qué es lo que te quieres comer. Y no lo quiten a la salida. Y revisan. Sí, porque lo hagan, pero en la salida ahí lo dejan. Es solo para la foto. Solo para la foto. Hay chilaquiles divorciados que lleva pollo desmenuzado, huevos estrellados, cuadritos de tortillas salteadas, queso, mozzarella, crema, cebolla y cilantro. Ese es uno, Julio. Hay una toast de aguacate que es una rodaja de pan tostado con aguacate, tomate cherry salteado, queso de capita, cilantro y un toque de aceite de oliva extra virgen. Hay fruta fresca de estación, hay banana pancakes, pancakes con banano y hay un latte, hay un latte, dice, refrescante latte con leche de condensada, leche espumada y un toque de cardamomo, dice que el cardamomo es bueno. Está bien. Bueno, Julio, y entonces te vas a tirar a tu programa de radio o... Lo estoy evaluando, no es fácil, yo sé el esfuerzo que ustedes hacen, no es chiche, como decimos en el calor popular, con mi programa que tuve electoral, fueron cuatro meses que yo... Es tenso. Prepararon un programa, no es fácil, la investigación, poderse documentar, por eso yo admiro mucho el trabajo de ustedes, pero creo que la libertad de expresión que yo la convierto más en libertad de pensamiento, porque si sos tonto no tenés libertad de expresión, yo le hablo de libertad de pensamiento, que vamos a jugar un rol muy importante por los próximos años. Y entonces el contexto, el argumento es, a ver, populizar los temas jurídicos para que la población los comprenda, Julio, es que en todos casos siempre lo que yo llamo juicios paralelos, por un lado, la parte mediática y por otro lado, la parte jurídica, la verdad, que es la que no ves, ves la parte mediática, quien con todo el despliegue, dijéramos, de medios, no va a condenar a una persona que aunque la verdad jurídica material sea otra, para efectos prácticos, está condenada. Eso pasa en nuestro país. Ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado de eso, de la famosa presunción de inocencia, que yo aquí le llamo presunción de culpabilidad. El problema y los radioescuchas que me escuchan deben de estar claros. Uno solo dimensiona hasta que le pasa a un pariente o hasta que le pasa a una persona. Hasta que te pasa a ti. Sí, hasta entonces dimensionamos que aspirar a tener un juez independiente, un sistema independiente, debería ser como el fin último de la sociedad. Muy bien. Gracias, Julio. También, los amigos de San Martín quieren que pongamos atención a una, que estamos en la Burger Week. O sea, la semana de la hamburguesa. San Martín te invita a disfrutar por seis dólares con noventa y cinco centavos tu hamburguesa favorita con acompañamiento y Pepsi de trescientos cincuenta y cinco ml. Este es el vaso promedio, ¿no? Sí, sí, sí. Esta promoción es válida desde hoy, veinticuatro, hasta el próximo treinta de mayo. Es decir, hasta el día domingo. Para más información, visita las redes sociales de San Martín en Facebook e Instagram. San Martín SV. Mira, Toni, y gracias a las amigas de Línea Rosa también, que siempre nos traen los desayunos, en este caso, pero para usted pueden también hacerle trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado, lo que usted necesite movilizar. Julio, si usted necesita movilizar algún documento, algo de su familia, lo que necesite, ahí está Línea Rosa Delivery. Nos puede contactar en el setenta y seis nueve siete noventa y ocho seis nueve. Despedimos. Gracias. ¿Cómo andamos de fondo, Julio? Sí.